Y este es el saludo para las siete regiones de mi estado de Oaxaca Y como dice el rey de la chilena, hacha la suya En las costas de Oaxaca, en el Iso y en la sierra Un maestro del saxofón, es el rey de la chilena Con su música señores, ha cruzado la frontera A miles ha hecho bailar, con sus alegres chilenas Su nombre se lo diré, Eloy Miguel Oliveira Eloy Miguel Oliveira, es el rey de la chilena Es orgullo oaxaqueño, que todo el mundo lo sepa Su arma es el saxofón, y las balas sus canciones Con su furia siempre toca, charanga chilena y sones Y esto pa' que los zapateen la negra Y allá donde rebotan las olas, sí señor Y aunque un día ya no esté con ustedes Todos seguirán bailando Ay, les dejo mi chilena muchachos Pa' que la sigan zapateando En las costas de Oaxaca, en el Iso y en la sierra Un maestro del saxofón, es el rey de la chilena Con su música señores, ha cruzado la frontera A miles ha hecho bailar, con sus alegres chilenas Donde hay rey hay una reina, y es la furia oaxaqueña Eloy Miguel Oliveira, es el rey de la chilena Es orgullo oaxaqueño, que todo el mundo lo sepa Tu arma es el saxofón Y las balas sus canciones Con su furia siempre toca, charanga chilena y sones Eloy Miguel Oliveira, nunca morirá señores Y esto es el saludo especial En la furia oaxaqueña En la furia oaxaqueña